¿Cuál es la posición que usted llevará? Cuestionamos el gobierno y que efectivamente pedimos que la señora concurra al Congreso de la República, queríamos escucharla a partir de los emplazamientos que se le hace en la moción y luego tomar la decisión. Desde luego que para nosotros nos parece un pésimo gobierno que está haciendo mal su trabajo, está lidiando con el delito, es decir, moralmente ya está incapacitada, por lo tanto corresponde la vacancia. ¿Pero por nuevas circunstancias o no? No, en este caso serían por nuevas circunstancias, yo le hago referencia a las anteriores porque estamos utilizando la metodología que el reglamento establece, porque ese es el camino para nosotros. El pueblo juega su papel en las calles y plazas y en sus sindicatos, etc. Nosotros nos corresponde en la bancada y utilizando el reglamento del Congreso. Ciertamente. Esos son los caminos. ¿Cuáles son estos nuevos hechos? Ya sabemos que han detenido a su hermano y a su abogado, pero ¿qué cosa es lo que nos hace pensar o lo que le hace pensar a usted en concreto que en esta circunstancia, a propósito de la nueva información que ha salido, hay un problema de incapacidad moral permanente de parte de la señora Presidente? Porque ese es el artículo constitucional que es el 117, ¿no? Digamos que en este caso, para mi análisis personal, yo creo que ella está seriamente comprometida en este tema. El hecho de que el hermano no tendría nada que ver en el gobierno, yo creo que no se lo cree nadie. De hecho, que ahí el hermano era el operador de ciertas cosas, este manejo de las prefecturas, sus prefecturas, como lo han hecho todos los gobiernos en realidad. Incluido el de Pedro Castillo. Sí, hay que reconocerlo.